Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía en la revista más farandulera de todo el territorio nacional de Sol a Sol. Hace escasos minutos la convertí en mi cómplice farandulera 2020. Por lo tanto, en todos aquellos segmentos relacionados con la industria del entretenimiento, María Teresa Cortés tiene que decir presente. Vamos a hablar de la industria del séptimo arte, porque empezamos con el pie derecho para digna representación de la raza pinolera en el corazón de Hollywood. Y es que esta semana se extendió la primera alfombra roja correspondiente a la premiere de una película. El protagonista de este filme es Jamie Foxx, quien regresa luego de varios años a la industria del séptimo arte. Y mira quién fue invitada. ¡Qué bárbaro, Marina! ¡Mis Nicaragua 2016! ¡Marina Jacobi! ¡Espectacular, Osmán! ¿Vos sabes qué es lo que es estar ahí? ¡Totalmente de acuerdo! ¡Y ser invitada! ¡Invitada especial! Así es, a la primera proyección de esa película y por si fuera poco, la primera alfombra roja de la premiere de un filme en 2020. ¡Wow! De tal manera que le auguramos éxitos totales a nuestra estimada compatriota Marina Jacobi, quien tiene ya dos años de estar residiendo en Los Ángeles porque está estudiando cinematografía. No me quiero ni imaginar cuando finalice su carrera todas las sorpresas que traerá consigo Marina. Seguramente que sí, bueno, y se va a convertir en más orgullo nicaragüense porque ella nos dio un orgullo nicaragüense, pero ahora viene por más. Y al igual que vos, lo que me encanta es que a pesar de estar lejos de la tierra que las vio nacer, siempre portan con orgullo el pendón bicolor y dicen a través de redes sociales, ¡Soy nicaragüense por gracia de Dios! Por supuesto, Man, es que eso es lo más bonito, que nosotras siempre llevamos ese amor por nuestra nación y ese orgullo de decir, yo soy Nicaragua aquí, porque eso es lo que los demás también quieren ver, quieren conocer de nuestro país, quieren saber de nuestras costumbres, de cómo somos nosotros, cómo nos comportamos en el exterior y entonces eso es lo más bonito. Otra buena noticia que te tengo, porque además de Reina de Belleza, me consta que sos cinéfila, es que esta película se exhibirá en el territorio nicaragüense a partir de la próxima semana en Cinemark de Metro Centro. Por lo tanto, ya te reservé una butaca.